El chavismo gobernante gana con holgura las elecciones municipales de Venezuela según los primeros resultados. La coalición Gran Polo Patriótico, que lidera el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, arrasó este domingo los comicios municipales del país caribeño, al quedarse con más del 90% de los cargos en disputa. Según los cómputos preliminares del Consejo Nacional Electoral, el chavismo ganó 142 de las 156 votaciones del Estado adjudicables hasta el momento, al tiempo que hizo lo propio en la categoría nominal, al imponerse en 449 de las 467 hasta ahora completadas. Con estos números, el chavismo proyecta tener el control del 93,5% de las cámaras de concejales elegidas, como explicó Tibisa y Lucena, presidenta del Poder Electoral. Aquí ganamos todos, ganan las instituciones y especialmente gana el pueblo de Venezuela en una democracia que se fortalece cada día para cada proceso electoral. El holgado triunfo de la coalición de Maduro era previsible, al no presentarse a los comicios las principales fuerzas de la oposición, que tacharon como farsa estos comicios que cierran el proceso de renovación de poderes en Venezuela. Maduro, por su parte, reaccionó casi de forma inmediata al hacerse públicos los primeros resultados y calificó como maravillosa la jornada electoral, al tiempo que felicitó a los ganadores. Casi 21 millones de venezolanos estaban llamados a votar en los comicios de este domingo, pero poco más de siete de cada diez habilitados para hacerlo no acudieron a las urnas, una cifra de abstención que casi dobla a la de la última elección municipal.